La siguiente es una moción del Grupo de Izquierda Unida para recuperar la gestión municipal de los comedores escolares y mejorar el servicio de los mismos. Un segundo. Para su presentación, señor Bustos, tiene la palabra. Sí, buenos días y muchas gracias. Bien, presentamos esta moción con la esperanza de que prospere, porque a eso venimos, a debatir, a enfrentar opiniones, a lo mejor les convencemos o a lo mejor ustedes a mí. Si pensábamos que todo está hecho, pues hacemos un poco aquí el tonto por la mañana. Entonces, venimos a debatir y a intentar mejorar las condiciones de la ciudadanía. Bien, hace una hora miles de niños y niñas han entrado ya en clase. Algunos han entrado un rato antes, otros se quedarán más allá de las dos. Es lo que tiene la necesidad de conciliar la vida laboral y familiar. Por cierto, que estas medidas de conciliación han ido cambiando en los últimos años y hemos ido pasando de un servicio gratuito, recordemos que estamos hablando de educación pública, a encontrarnos con un servicio por el que cada vez se paga más, más y más, mientras que cada vez son menos, menos y menos los recursos humanos y económicos para ofrecer un buen servicio. Bien, una de las acciones que se ha venido poniendo en marcha en el ámbito de la conciliación es la de los comedores escolares. Pero este servicio también ha sufrido cambios y se entiende que, además de la conciliación, debe cumplir una serie de objetivos enunciados por la mayoría de las administraciones públicas que tienen o que asumen las competencias. Hablamos de tareas educativas, de tareas para potenciar los hábitos saludables y el consumo responsable, de relación, de cohesión, de reequilibrio social también. Y esto, sin duda, sitúa a los comedores en una función muy relacionada, a nuestro juicio, con los servicios sociales municipales. Son muchísimos los niños y niñas que acuden a los comedores como forma de intentar hacer al menos una comida decente al día. La realidad de la pobreza infantil es escandalosa. Es una situación que ya se ha ido catalogando como emergencia social. Por ello, hay que cuidar al máximo todos los instrumentos de los que podamos dotarnos para afrontar esta realidad. Una realidad que debería avergonzar a quienes la han provocado, pero también a los que no la afrontan con la suficiente determinación. Por eso, siendo los comedores una herramienta para al menos paliar esta difícil situación que he explicado, los servicios sociales municipales son los que tienen una mayor cercanía a un buen número de niños y niñas, a sus familias y también a la difícil situación que están viviendo. Estos servicios, como saben, han de intervenir en una tarea integral en todos los ámbitos de la familia, favoreciendo la atención y también la promoción de las personas. Pero hay una clave más que desde Izquierda Unida planteamos para pedir al ayuntamiento, para demandar que el propio ayuntamiento pida la gestión de los comedores escolares. Y es el hartazgo de las familias ante la lamentable situación que atraviesa el servicio y que hace que las familias quieran tener cerca la responsabilidad de los comedores para plantear derechos de atención, de información o de reivindicación de manera más sencilla. Es muy difícil hacerlo cuando la responsabilidad no está en los colegios, no están los monitores, ni siquiera en los servicios municipales. De hecho, incluso la comida se trae desde 400 kilómetros o un poquito más. Bien, y es que es urgente que el ayuntamiento no mire para otro lado ante la alarmante pérdida de calidad del servicio de comedor que reciben nuestros niños. Esta pérdida de calidad es consecuencia, una vez más, de esas extrañas adjudicaciones privadas que no se fijan tanto en el servicio que se da, sino en el supuesto ahorro económico o más bien en el enriquecimiento de algunas empresas. Todos recordamos como el ayuntamiento de Valladolid adjudicó, por ejemplo, el servicio de teleasistencia a una empresa que tuvo un suspenso en la valoración del servicio que iba a dar a nuestros mayores. Bien, aquí nos encontramos con algo parecido y hay que reaccionar ante lo que nos encontramos con numerosas quejas de las familias que califican la comida que se da a sus hijos, y lo tengo en el escrito que presentaron las familias a la Dirección Provincial de Educación, como comida asquerosa. Comida escasísima, de ínfima calidad, que no cuida la imprescindible variedad ni vigila los valores nutricionales. Y esto es muy importante, es imprescindible, sobre todo en la infancia. Perdón, nos encontramos con comedores que no han visto a la ternera en dos meses de clase. Nos encontramos con comedores donde la patata es el plato básico que se utiliza constantemente. En muchas ocasiones, cuando se nos dice que el menú tiene verdura, la verdura es patata, patata y patata. Patata como esta. Esto es un puré de patata con el que las monitores han hecho lo posible para presentar este plato absolutamente asqueroso a los niños. Una plasta de patata. Esta es la realidad que tienen los niños muchos días. Comida que llega desde fuera de la comunidad y que llega muchas veces con escarcha. Cuando no debe congelarse, sobre todo cuando puede tratarse de productos que han estado congelados previamente. Y nos encontramos con platos como este, con hielo, cuando la comida no se puede ni se debe congelar. Debe venir a una temperatura constante para que después aquí, con la línea fría, se pueda dar a los niños. Y la comida a veces aparece congelada. Nos encontramos con raciones ridículas, especialmente en los niños mayores, que se quedan con hambre muchas veces. Nos encontramos con verdura que viene sin lavar y obliga a los monitores saliéndose de sus obligaciones a lavar la verdura. Y además nos encontramos con lechugas como esta. Una lechuga que está prácticamente podrida y que se encuentran las monitoras teniendo que salvar las hojas que están bien para poder darles a los niños lo que puedan darles. Así se encuentra muchas veces la verdura en los comedores de Valladolid. Hablamos de comida asquerosa. ¿Qué les parece, por ejemplo, el estado de este pollo? No es que esté a Rosas, es que está tirando ya a rojizo. Está casi crudo. Y digo casi si lo comparamos con este otro. Este es el pollo que se ha dado algunas veces a los niños de Valladolid en sus comedores, que solo le falta salir volando a este pollo. Está absolutamente crudo. Y esto es lo que los niños están encontrando en los comedores de Valladolid. Y ante esto hay que intervenir, sea de quien sea la competencia. Y hay que mostrar la preocupación ante esta realidad. Bien, nos encontramos con bandejas de comida que no están congeladas, sin embargo muestran una fecha de caducidad enorme, muy superior a la que deberían demostrar. Hablamos de comedores en los que más vale no tener ninguna alergia, o no ser celíaco, o no tener colesterol. Porque entonces date por fastidiado, porque vas a comer lo mismo o prácticamente lo mismo todos los días. El asunto es grave y hay que reaccionar. Y debe hacerse desde la gestión pública. Además, como dije, por diferentes motivos entendemos que es bueno acercar la gestión al ayuntamiento. Yo sé que ustedes van a aludir a ámbitos competenciales. Pero si quieren, se puede hacer. Igual que se gestiona el deporte escolar o que se gestionan las escuelas infantiles, por poner algunos ejemplos. En esta ciudad, amiga de la infancia, hay que empezar a demostrar la verdadera amistad. Y desde luego, un amigo de verdad no deja que el otro esté mal alimentado. Muchas gracias. Gracias, señor Gustos, por el Grupo Socialista. Señora Soto. Bueno, buenos días, compañeros y compañeras. Gracias, señor Soto. Señora Fernández. Buenos días a todos. Pues una vez más tengo que comenzar mi intervención diciendo que los comedores escolares son una competencia de la Junta de Castilla y León. Esto, basado en el Real Decreto 1340 barra 1991, que dice que la comunidad de Castilla y León ejercerá dentro de su ámbito territorial las funciones relativas a transporte escolar, comedores escolares y centros de vacaciones escolares. Por lo tanto, el Ayuntamiento de Valladolid no debe ni puede interferir en las competencias de otras administraciones públicas. El Ayuntamiento, con la finalidad de contribuir a la prestación del servicio de comedores escolares, asume los gastos de mantenimiento y suministro de los comedores ubicados en los centros públicos de infantil y primaria de nuestra ciudad. Pero es que, además, el Ayuntamiento de Valladolid, sensible con la situación que padecen aquellas personas que sufren con mayor rigor las consecuencias de la crisis económica, otorga cada año becas de comedor escolar por un importe de 250.000 euros. Señor Bustos, yo le pregunto ¿qué entiende usted por gestión pública? Se lo pregunto porque en su moción habla de recuperar la gestión pública de los comedores escolares. Pues para su información le diré que no ha cambiado el sistema de gestión. Desde el año 2008, en que la Junta de Castilla y León comenzó a prestar este servicio, los comedores se gestionan mediante contrato de gestión de servicio público. Anteriormente se hacía mediante contrato de servicio. Es decir, se ha cambiado el tipo de contrato administrativo, pero no el sistema de gestión. No se puede hablar, por tanto, de recuperar un sistema perdido puesto que no se ha modificado. Espero que me diga qué entiende por gestión pública, si solamente la gestión directa. Atendiendo al segundo punto de su moción, le diré que el Ayuntamiento no tiene intención de solicitar a la Junta de Castilla y León que le sea derivada la competencia de la gestión de los comedores escolares. Le recuerdo que existe una ley, la 27 barra 2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, que dice que las competencias propias de los municipios solo podrán ser determinadas por ley. También dice que las entidades locales solo podrán ejercer competencias distintas de las propias y las atribuidas por delegación cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda Municipal. En base a todo esto, previsiblemente, la Secretaría General y la intervención de este Ayuntamiento informarían desfavorablemente la propuesta de gestionar un servicio público sobre el que no tenemos competencias y que además sería una nueva gestión. Por otro lado, la Administración autonómica como competente en la materia presta el servicio de comedor escolar de forma preceptiva, adecuada y satisfactoria pese a las incidencias aisladas no deseables del pasado mes. La Consejería de Educación destina a este curso un millón trescientos mil euros para atender a los dos mil novecientos quince escolares que solamente en nuestra ciudad utilizan a diario esta prestación. De estos dos mil novecientos quince escolares, más de la mitad son beneficiarios de ayudas que van desde la gratuidad total del servicio a bonificaciones del setenta y cinco o del cincuenta por ciento en función de la renta o por ser familia numerosa. Señor Bustos, en el texto de su moción ponen entredicho la calidad del servicio que se presta en los comedores escolares y aluden al hartazgo de las familias. Ha presentado usted unas fotos. Ustedes que son tan proclives y aficionados a acudir a los tribunales, no sé por qué con esas fotos no se ha ido directamente a los tribunales. O denúncielo en las Cortes y en la Consejería de Educación que es quien tiene la competencia, pero no nos traiga aquí unas fotos. Le diré que el número de quejas presentadas apenas llega al 2,2% del total de usuarios de toda la provincia, pero además en Valladolid Capital no se ha recibido ni una sola queja en la Consejería de Educación. El sistema de gestión de comedores escolares comprende además la posibilidad de que los padres pongan en conocimiento de la Consejería a través del 012 cualquier queja o aspecto que consideren mejorable. Además, a través de una aplicación informática pueden solicitar días de servicio de comedor de uso esporádico, dietas específicas, ayudas de comedor, pueden consultar el menú mensual que ofrece cada centro y otras muchas actividades. Por otro lado, no es cierta la pérdida de calidad de los menús. Estos responden a las exigencias derivadas del documento de consenso aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que ha sido elaborado por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición y que cuenta con el respaldo de las sociedades científicas integradas en la Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética, las AMPAs, la Asociación de Alérgicos Alimentos y la Federación de Asociaciones de Celíacos entre otros. Por lo tanto, la calidad de los menús es muy exigente con los requerimientos nutricionales de los menores. En todo caso, y si esto no es así, la Consejería de Educación cuenta además con el contrato de Servicio Público de Comedores con un programa educativo sobre alimentación dirigido a los escolares que comprende un conjunto de actividades que aprueba el Consejo Escolar de cada centro. Estas actividades promueven la salud y la adquisición de hábitos saludables relacionados con la alimentación y con la higiene. Además, desde la Concejalía de Participación Ciudadana complementamos estas actividades con el programa de salud escolar que cada año llega a más de 4.500 escolares. Por otra parte, la Concejalía de Bienestar Social y Familia mantiene coordinación con los centros educativos en los casos de intervención con familias que requieren comedor escolar o, si se detecta esta necesidad, se propone su prestación. Además, existe un seguimiento por parte del personal de la OSEAS de todos y cada uno de los niños a los que el Ayuntamiento concede la prestación económica para gastos de alimentación en comedores escolares. Por otra parte, el Ayuntamiento también participa en la Red Centinela donde están presentes los sistemas de salud y educación para detectar los posibles casos de desnutrición infantil. Señor Bustos, tampoco procede atender su petición de crear una comisión específica que vele por la labor social de los comedores escolares toda vez que ya existe una comisión municipal de prestaciones sociales que es la competente para elevar las propuestas de concesión de todas las prestaciones de apoyo a las familias entre ellas también las ayudas para comedor escolar al órgano competente para otorgarlas. Esta comisión se reúne cada 15 días por tanto no cabe crear algo que ya existe y funciona con normalidad y celeridad desde hace años. Gracias señora Fernández señor Bustos O sea que todo bien ¿no? Vale Es muy curioso porque fíjense que con el tema de los comedores no ha pasado únicamente en Valladolid lamentablemente esto es una cosa que está pasando casi en toda España recientemente en Castilla y León han habido casos muy graves también y fíjense que otras administraciones incluso de su partido al menos se han mostrado indignadas se han preocupado sea o no su competencia por ver lo que pasaba aquí no pasa nada aquí en este ayuntamiento nunca pasa nada está todo siempre bien y es que no se muestra ni siquiera una cierta indignación, preocupación bueno ya no digo pedir disculpas está claro que aquí no se pide disculpas por nada fíjense que incluso en casos que ha habido de corrupción ha habido gente que ha pedido disculpas y aquí se nos pide que demos la enhorabuena por no estar imputados o sea hasta ahí llegamos a este ayuntamiento y va a decir aquí todo funciona bien venga pues no funciona bien entonces por mucho que hablen de competencias que lo sabemos que es una competencia de la Junta de Castilla y León pero por eso podemos que se cambie y que la gestión no la competencia sino que la gestión de esa competencia se ve desde el ayuntamiento porque se puede hacer antes lo decía se hace en el deporte escolar se hace en escuelas infantiles y no pasa nada y además es legal hacerlo y es procedente antes lo decía la señora Soto es que lo recoge la ley se puede hacer si se quiere porque usted dice que seguramente habría un informe de intervención seguramente vamos a verlo vamos a ver y en qué término se hace y lo comparamos con otras competencias que sí desarrolla el ayuntamiento porque quiere también nos dice que hay becas del ayuntamiento claro lo sabemos y que hay seguimiento de los CEAS por eso mismo es mejor que la gestión se desarrolle desde el ayuntamiento de Valladolid porque la realidad ha cambiado y porque hay becas porque hay seguimiento y porque está muy relacionada con los servicios sociales por eso es bueno que la gestión sea desde aquí dice que si es lo que es un sistema de gestión pública pues sí lo sé y la opción la hemos planteado muchas veces nuestra opción siempre en la medida de lo posible es la gestión directa pública ¿quiere esto decir que sea siempre? no hay casos puntuales en lo que puede ser privada la gestión asumiendo además una serie de cláusulas sociales como he venido planteando y a la vez hay veces en las que la cual la administración no puede desarrollarlo estudiemos caso por caso en este caso se puede hacer directamente desde el ayuntamiento de Valladolid y luego nos plantea que traigo fotos que la calidad satisfactoria bueno pues yo le invito a que vaya allá a comer un día que vaya a comer un día si es tan satisfactoria que lo vean e invito a los hijos de que tengan hijos que coman allí también desde luego a mí no me gustaría que los míos comieran parte de la comida que se da allí y como es mejorable vamos a ver cómo lo podemos mejorar pero no podemos decir que es perfecto porque no lo es y porque las familias lo están denunciando y porque está pasando en todas las provincias la diferencia es que aquí en Valladolid todo es siempre perfecto y nunca hay nada que hacer miren recordarán que en el pasado verano se generó un debate sobre la conveniencia de abrir los comedores escolares en los meses de vacaciones ante la realidad de la aborrección infantil bien nos dijeron como uno de los motivos para no asumir la propuesta que es que no podían estaban atados de pies y manos no era competencia suya pues desátense o al menos intenten hacerlo para afrontar así una realidad que los CEAS de Valladolid tienen que afrontar todos los días hagámoslo de manera integral repito se puede hacer insistíamos y es un punto importante en nuestra moción en que también en los comedores se debe acceder a productos saludables y que además procedan de nuestra tierra a agricultores ganaderos y productores locales que la comida salga de aquí que se potencie a trabajadores y empresas locales que se cocine allá donde sea posible en las cocinas que tienen algunos colegios y en algunos se hacen pensamos que es bueno no podemos olvidar que este ayuntamiento se comprometió a impulsar una serie de cláusulas para la contratación y desde luego no puede renunciar así como así a generar empleo en nuestra ciudad y en nuestra provincia aquí en los comedores también hay una oportunidad miren los padres y madres en sus quejas a la dirección provincial y hay muchas dicen que quieren que se compruebe si el servicio de comedor es el adecuado piden inspecciones que no se están produciendo piden que se cumpla la ratio de cuidadores que no se está cumpliendo piden personal de atención que prácticamente no hay aunque haya programas educativos como usted dice lo hay sobre el papel no se están poniendo en marcha piden que se revisen las instalaciones el equipamiento piden el respeto a las normas en materia higiénico y sanitaria piden que se culpan exigencias en materia de formación de personal eso no se está cumpliendo pero la dirección provincial queda lejísimos vamos a traer la competencia la gestión de la competencia al ayuntamiento insistimos en que si se quiere se puede hacer se debe intentar gestionar desde la administración municipalizar el servicio generar empleo local desarrollar un programa social adecuado se puede y se debe intentar ustedes tienen que ver donde ponen el peso de la balanza en el ahorro o en la calidad de alimentación que reciben nuestros hijos señora Fernández por favor bien voy a insistirles no sé si es que no no lo entienden o no lo quieren entender están intentando confundir a la opinión pública con la privatización confunden la privatización con la gestión indirecta usted lo tiene un poco más claro hoy ha dicho hoy ha dicho que algunas cosas se pueden hacer por gestión indirecta porque claro no está privatizado el programa de educación de adultos ¿verdad? porque lo gestiona un tercero y se contrata con un tercero se entiende que es un programa municipal entonces igual que eso otros programas una vez más presentan la moción que se refiere al funcionamiento de la administración autonómica desde luego qué bien lo hacemos los diferentes y los sucesivos equipos de gobierno del Partido Popular en este ayuntamiento esta no es una opinión que diga yo y una opinión personal sino que es una opinión compartida por ustedes desde el momento que piden que el ayuntamiento asuma la competencia de la gestión de los comedores escolares sin duda porque consideran que el ayuntamiento lo haría mucho mejor de lo que lo está haciendo la Junta pero aunque este equipo tenga fama de gestionar bien los servicios municipales no por eso vamos a asumir y vamos a desarrollar las competencias del resto de administraciones ni vamos a asumir todo lo que pueda surgir que mañana puedan hacer mal otras administraciones ya sea el Estado la administración autonómica o los que sean mire señor Bustos al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios dejemos que el Estado desarrolle sus competencias la comunidad autónoma ejerza las suyas y el Ayuntamiento de Valladolid siga prestando los servicios que le corresponden con el mismo nivel de calidad que hasta ahora y a satisfacción de la inmensa mayoría de los vallisoletanos los padres ustedes lo han dicho los padres se dirigen a la dirección provincial que es donde debe hacerse que es donde deben dirigirse entonces yo les vuelvo a insistir a ustedes diríjanse a las cortes en las cortes a la consejería de educación allí pidanles lo de los productos locales el empleo local la mejora de los menús enseñenles las fotos y denuncien lo que tengan que denunciar pero a quien tiene la competencia y a quien desarrolla ese servicio no a nosotros que nosotros en lo que nos corresponde a este respecto estamos haciendo bien nuestros deberes y desde luego no decimos que todo sea perfecto pero presenten las quejas donde tienen que presentarlas muchas gracias gracias señora Fernández para cerrar el debate señor Bustos vamos a ver me he debido explicar yo muy mal porque sabemos donde está la competencia y no nos parece bien que esté ahí nos parece que es mejor para los niños y las niñas que en definitivas de lo que se trate para lo que estamos aquí que las competencias se puedan gestionar desde el ayuntamiento y no vamos a ser tan ruines para decir que porque el ayuntamiento lo esté gestionando el partido popular no queremos ninguna competencia nos parece que hay que luchar por el papel de los municipios y eso lo hacemos gobierne que en gobierne ustedes al menos de momento están gobernando este ayuntamiento luego ya veremos pero independientemente de eso pensamos que debe estar aquí la gestión porque es bueno para las familias miren yo he trabajado en comedores escolares hace bueno mucho hace 23 o 24 años la realidad no era esta el colegio tampoco era como estos pero si me di cuenta que no es un mero lugar para ir a comer solamente y en las circunstancias actuales aún menos todavía y la gente se pregunta ¿qué hace mi ayuntamiento ante esto? y cuando ven que no hace nada la gente no lo entiende porque lo que nos ha faltado hoy al margen del discurso sobre competencias que lo hacen siempre cuando aparecen aquí casualmente temas sociales lo que nos ha faltado es saber ¿y a ustedes qué les parece lo que está pasando? ¿qué opinan de lo que está pasando? ¿se han interesado por el tema? ¿han hablado con la dirección provincial? ¿han pedido algún informe a los CEAS? ¿se han movido ante este problema que es evidente? nosotros sí y hemos hablado con familias con profesores con monitores y con monitoras nos hemos preocupado de esta realidad nos hemos remangado y hemos elaborado propuestas y desde luego entendemos que estamos capacitados además para ponerlas en marcha porque como el resto de ciudadanos nos molesta que siempre se nos hable de imposibles y se nos ponga el escudo de las competencias cuando el cambio ya está en marcha y vamos a intentar que sea posible pero de momento remángense ustedes intenten favorecer la calidad en alimentación de niños y niñas se trata de eso no voy a llegar aquí discutir usted y yo se trata de eso y como de eso se trata les pedimos y están a tiempo de remangarse como digo pedir las competencias y empezar a gestionar los ayuntamientos ya nos ocuparemos aquí de las que la gestión sea mejor de lo que está pasando muchas gracias gracias señor Bustos cerrado el debate se somete a votación la moción votos a favor de la misma votos en contra decae la moción con 12 votos a favor y 17 votos en contra y 17 votos en contra decae la moción decae la moción y 17 votos en contra